Música Tres discípulos intervienen hoy en el Evangelio. El discípulo amado, Pedro y Judas. Los discípulos son personajes con los que nosotros nos tenemos que identificar. Y Juan hace un juego muy bonito. Normalmente nosotros identificamos al discípulo amado como Juan por tradición. Pero si ustedes examinan todo el Evangelio de San Juan, en ningún momento se dice Juan el discípulo amado. O Juan era el discípulo amado. En ningún versículo del Evangelio de San Juan van a encontrar eso. Eso nosotros lo atribuimos por tradición. Pero más allá de que si es Juan o no, es el recurso literario que usa Juan. Cuando se habla de un personaje sin decir el nombre, y más bien se habla de una característica, de un adjetivo o de un atributo, es para que nosotros nos identifiquemos con ese personaje. Y aquí el evangelista pone al discípulo amado muy cerca del corazón del Señor. Y ese debe ser nuestro papel, estar cerca del corazón del Señor. Porque vamos a ver en Judas y en Pedro, que estando cerca del Señor, a la vez están muy lejos de su corazón. Judas lo traiciona, Pedro lo niega. Ambos cometen un error. Judas le traiciona por el pecado. Recordemos que el pecado lo que viene a hacer en nosotros es destronar la razón. Dios nos hizo a nosotros seres racionales para el uso de nuestra razón. Pero cuando entra el pecado en nuestra vida, la razón es destronada y comienza a gobernarnos el pecado. A Judas lo comienza a gobernar la codicia. Y es tan ciego que Jesús está hablando de quién lo va a entregar, los apóstoles también. Y dice, a quien le dé este trozo de pan es el que me traicionará. Y lo recibe. Y aún así va a traicionarle. Porque está cegado por la codicia. Está cegado por el pecado. El pecado a nosotros nos ciega y nos hace traicionar al Señor. No nos miremos nosotros a Judas hacia afuera. También identifiquémonos nosotros con Judas cuando pecamos. Cuando pecamos nosotros estamos traicionando al Señor. Pero también nosotros podemos negar al Señor como Pedro. Si a Judas lo ensegueció el pecado, destronó la razón el pecado, con Pedro es el miedo. El miedo va a hacer que Pedro lo niegue tres veces. Y es que el miedo también bíblicamente es el antónimo de la fe. El miedo es algo que hay que desterrar de nuestras vidas porque no nos hace caminar las sendas del Señor. Nos aleja de las sendas del Señor. Pedro por miedo niega al Señor. ¿Miedo a qué? A correr la misma suerte del Señor. Y más adelante la correrá. Pero el miedo no lo deja en ese momento. Y Jesús sabía que iba a necesitar la fuerza del Espíritu Santo para correr la misma suerte más adelante. Pero nosotros ya lo recibimos. Ya tenemos el Espíritu Santo. Así que en cualquier situación de miedo o de pecado hay que agarrarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos da la fe para poder combatir el pecado y para poder desterrar el miedo de nuestros corazones. y así ser ese discípulo amado que permanece cerca del corazón del Señor.